Este es un reto, porque lamentablemente poco hemos avanzado en el país sobre la autonomía educativa. Y si queremos realmente una reforma del sistema educativo, tiene que considerarse la autonomía como uno de los pasos fundamentales. Que no se da de la noche a la mañana con un decreto, sino con aproximaciones sucesivas entre las instituciones que tienen que ser autónomas. No podemos pensar en unas escuelas autónomas si es que no se rompen brechas, rigideces que tiene el sistema educativo. Y eso parte desde la sede central. La sede central tiene que ser concebida más como un organismo normativo y no ejecutivo de ninguna manera. Las medidas tienen que ser progresivas. Primero tomar algunas cosas, porque de la noche a la mañana no se puede desarticular este sistema. Pero sí tiene que irse encaminando. Que no haya nuevas normas, leyes que orienten a que todo dependa de la sede central. No, no, no. Eso ya tenemos de sobra experiencias que no daban resultados. Las normas que se den tienen que ser normas realistas. Basadas en qué? En el conocimiento real de lo que es un centro educativo. El centro educativo es el lugar clave en torno al cual todo el sistema educativo tiene que girar. Poco a poco para buscar una educación de calidad se le vaya dotando al maestro con apoyo de la comunidad, sobre todo autorizaciones, llamémosla, de lo que puede hacer sin depender. De manera que siempre haya un vínculo para dar unidad al sistema educativo, pero que haya una amplitud para que en esos lugares se formen los muchachos de acuerdo a lo que el medio requiere. La mayoría de ellos no van a salir, van a trabajar ahí, hay que orientar. Una escuela que se adecue a la realidad cultural del lugar necesita aporte de los propios alumnos que hay que escucharlo, de los padres de familia y de las autoridades locales, sean comunales o sean municipales. Para llegar a eso que hay, tiene que haber una voluntad política real. ¡Gracias!